Hola, ¿qué tal? Soy de nuevo Marco Baldo, la foca leopardo, o bueno, todavía soy Marco Baldo, la foca leopardo, o soy Marco Baldo y todavía soy la foca leopardo, y hoy les leeré un relato de Gilbert K. Chesterton, se titula El árbol del orgullo, y dice así. Si vagan a la costa de Berbería, donde se estrecha la última cuña de los bosques entre el desierto y el gran mar sin mareas, oirán una extraña leyenda sobre un santo de los siglos oscuros. Allí, en el límite crepuscular del continente oscuro, perduran los siglos oscuros. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de la tranquila ciudad italiana donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron. Ante la selva en que retubaban los leones y el oscuro desierto rojo. Dicen que el hermiraño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como los leones, abrían los brazos a las aves. Rugó que los soltasen de tiempo en tiempo para que anduvieran con las otras criaturas. Los árboles caminaron con las plegarias de Securis, como antes con el canto de Orfeo. Los hombres del desierto se espantaban viendo a lo lejos el paseo del monje y de su arboleda, como un maestro y sus alumnos. Los árboles tenían esa libertad bajo una estricta disciplina. Debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño, y no imitar de los animales sino el movimiento, ni la porosidad ni la destrucción. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje. En la verde penumbra calurosa de una tarde, algo se había posado y le hablaba, algo que tenía la forma de un pájaro, y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. La voz acabó por apagar el susurro de las hojas, y el árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin, el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. El espíritu de la bestia venció al espíritu del árbol, y éste desgarró y consumió a los pájaros azules, y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Pero dicen que cuando vino la primavera, todos los árboles dieron hojas, salvo éste, que dio plumas, que eran estrelladas y azules. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló. Bien, éste es el relato, espero que les haya gustado. Como siempre, denle like, compartan, denle sus comentarios, y pidan las sugerencias que tienen. Nos veremos a la siguiente. Chao. Eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones. Abrían los bar... Abrían... Voy a tener que hacerlo otra vez. Abrían... 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 Abrían...